2 vienes, 2 seguidas Uy, que paso? ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Igual te la veo? ¡No, te trajamos! ¡No, te trajamos! ¡No, te trajamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Buena! ¡Hola salvajos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya tenéis la inscripción ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tiene que puro cooperar, ¿no, el hombre? ¡Oye, oye! ¡Paga, güey! ¡Oye, te debes pagar tu... ¡Va a tener que pagar al canal, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de mi señora! ¡Oh, el hombre! ¡Oh, el hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!